Gustavo Bordet es gobernador de Entre Ríos. Podemos hacer la charla en francés, Gustavo, si usted desea. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Yo, usted sabe que habla un francés espectacular, ¿eh? No, no... Me dijeron que usted habla casi tan bien como yo. Carrefour. Primera pregunta, ¿cómo se dice Carrefour? Carrefour. Carrefour, está bien. Muy bien. Porque acá decimos Carrefour, ¿no viste? Sí, es Carrefour. Gustavo, empiezo con algo, por supuesto, distendido, porque lo felicito. Me dijeron que cuando vino Holán, usted hablaba con Holán, como yo hablo con usted, pero usted lo hacía en francés. No, lo que pasa es que mis familias de ascendencia francesa fueron inmigrantes que vinieron a Entre Ríos hace ya tres generaciones para trabajar la tierra y, bueno, la lengua materna uno la mantiene y la perfecciona, por supuesto. Cuando usted era chico, si sus padres estaban enojados, ¿hablaban en francés para que usted lo entendiera? No, no, no. Mis padres no hablaban francés, pero yo retomé la enseñanza después en el colegio. ¿Usted estudió en Entre Ríos o acá en Capital? ¿Cómo? ¿Usted estudió en Entre Ríos o aquí en la ciudad de Buenos Aires? No, no, yo estudié en Entre Ríos, en Concordia, ciudad, bueno, en la Universidad Nacional de Entre Ríos y francés, particularmente en la Alianza Francesa, que tiene una delegación a la ciudad. ¿Y de qué lugar de Francia eran sus abuelos? De la Haute Savoy, debe ser la Alta Saboya, que está en la frontera con Suiza, es una zona de los Alpes, una zona muy montañosa, y cuando se fomentó en Entre Ríos la inmigración de toda esa zona, o sea, de la Alta Saboya, del Cantón de Valé en Suiza y del Piamante Italiano, vinieron muchos inmigrantes, conformaron la colonia San José de inmigrantes, y allí se asentaron, Entre Ríos es una provincia que se fundó con muchas colonias inmigrantes, hay alemanes del Volga... Pero los gauchos judíos son entre Entre Ríos. Sí, sí, claro, claro, los gauchos judíos asentaron en lo que es el trazado de la línea del ferrocarril, que va desde Vaso Bilbaso hasta San Salvador, más o menos, y se conformaron todas las colonias. Ahora estamos trabajando en un proyecto turístico muy interesante, que es rescatar todas las colonias judías y hacer un circuito en toda la zona, porque se conservan todavía algunas sinagogas, se conservan los cementerios, y también queremos poner algo virtual para que desde cualquier lugar del mundo, cualquier persona pueda acceder y ver dónde estaba el lote o la parcela de tierra. Esto fue fomentado por el varón Hirsch. Claro, claro que sí. Y cuéntenme, usted cuando va a Francia, ¿se encontró con su familia? ¿Tiene algún primo, hermano? ¿Tiene gente de la familia allá en Francia? Sí, sí, tengo familias y tengo un tío que fue alcalde en su pueblo durante 25 años. Ah, o sea que... Y hay una elección indefinida, ¿no? ¿Qué es el conurbano, eso? O sea que la política está en la sangre de un lado y del otro del charco. Sí, son causalidades que se han dado, ¿no? Pero sí conservamos los lazos familiares, por supuesto, sí, sí. Está muy bien. Bueno, en el día de hoy, Rogelio Frigerio se reunió con todos los gobernadores en Córdoba y se informó que se alcanzó un acuerdo histórico, por lo menos así lo denomina el gobierno, ¿no? Para la devolución del 15% de la coparticipación que se venía reteniendo con el pretexto de financiar la ANSES desde el año 92. Así que se va a pagar esto en 5 cuotas, del 3% cada uno, hasta completarlo en el 2020. ¿Qué implica esto puntualmente para Entre Ríos? ¿Cuántos millones de pesos? Bueno, primero hay que decir que en este primer año nosotros recuperamos un 3%, pero a su vez también recibimos, como anticipo, un crédito del 6%. O sea que en la sumatoria... Ustedes van a cobrar un 9, o un 6, perdón. Un 9%. Un 9%. Un 9%. 6 más 3. Claro. Vendría a ser un 9%, lo cual nos representa para Entre Ríos cerca de 2.100 millones de pesos aproximadamente, con lo cual en una provincia que tiene un desequilibrio de 3.500 millones, esto es muy, pero muy importante, porque si tenemos en cuenta una futura compensación con los sistemas jubilatorios, un plan de contingencia para no incrementar el gasto público, reducir todo lo que es el gasto superfluo e improductivo, nosotros haciendo una trazabilidad en los próximos 4 años, vamos a estar en equilibrio, cosa que a quien le suceda en 2019, encuentro una provincia perfectamente equilibrada... No fue lo que usted encontró de su amigo Rivarri, ¿no? Había un rojo grande ahí, ¿no? Había un problema estructural en la provincia de Entre Ríos que venía de muchos años, que yo diría de cuando se transfirieron varias cuestiones... Responsabilidades a las provincias, ¿no? A ustedes les invocaron varias responsabilidades en el manejo de escuelas, hospitales... La salud, los servicios de agua potable y servicios sanitarios también que fueron transferidos sin recursos, todo eso fue generando un paulatino déficit que se había incrementado hasta niveles como el de ahora insostenibles, pero esto, como le decía, lo importante es que nos da una perspectiva en futuro de ordenamiento de nuestras cuentas públicas. Nosotros valoramos muy positivamente el hecho de que en tan solo cinco meses hayamos podido ponernos de acuerdo entre el gobierno nacional y provincias. Esto habla a las claras de que hubo una firme vocación, no hubo ningún tipo de dilaciones en el tiempo y se abordó de manera decidida la solución de este problema. Así que creo que ha sido un gran entendimiento, es un hecho que afianza al federalismo en la Argentina y que, de algún modo, fortalece nuestras instituciones. Ahora, la pregunta, y más usted, usted es un hombre que viene del Frente para la Victoria, ¿sí? Sí. La pregunta es la siguiente. Entonces, que Cristina era muy canuta, Macri es muy generoso, esta plata que la pone el padre, ¿de dónde sale ese dinero? A ver, yo lo que sostengo es que siempre, tanto en política, que es una ciencia social, como la economía, siempre hay ciclos, nada es lineal. Nosotros iniciamos un ciclo, lo inicia el presidente Macri, lo iniciamos nosotros en la provincia y también muchos intendentes ahora, y se buscan nuevas perspectivas. También hay un hecho que es objetivo y es el fallo de la Corte Suprema de Justicia que es lo que marca un antes y un después en las negociaciones. Por supuesto, eso que usted dice es muy importante. Bueno, de hecho, Cristina, antes de irse, cuando ya no era una responsabilidad que le hubiera, que le iba a caber a ella, estuvo de acuerdo con esto, pero bueno, lógicamente ya se iba y esto recayó en Macri. De todos modos, me da la sensación que el gobierno, como usted dice, en poco tiempo aceleró los trámites, ¿no? Sí, sí, decididamente fuimos hacia estos objetivos, era un problema que teníamos que solucionarlo y la verdad que lo mencionaba hoy en Córdoba, hace unas horas atrás, creo que es un gran día para el federalismo argentino porque el hecho de que 24 distritos en el país coincidan con el gobierno nacional en un esquema de distribución y de reasignación de recursos es fundamental. Esto es, yo quiero definirlo, usted puede coincidir o no conmigo, pero me parece que no es tan insensato para que no coincidamos, como una cuestión transversal que atraviesa la grieta, atraviesa las banderías políticas, la psicología. Por supuesto, usted como gobernador de Entre Ríos se va a beneficiar porque va a poder hacer una acción con un menor inconveniente de estrechez económica, Macri va a poder sacar pecho, cada uno además podrá sacar un rayito político, pero puntualmente es una buena noticia. Ahora hay quienes decían que el gobierno hacía esto en esta semana para convencer a los legisladores a través de los gobernadores de que no votase la ley antidespido. Después la dinámica de los acontecimientos hizo que ahora el gobierno parece que le importa tres pepinos esta ley y que está dispuesto a pagar el veto, el costo político de un veto. Pero la pregunta es, ¿usted cree que había algún tipo de combinación cronológica entre acuerdo con los gobernadores y les pido que no mejoróban con la ley antidespidos? En absoluto, la verdad, Noblesse obliga, yo jamás tuve una presión o una insinuación de moneda de cambio para la ley antidespido o cualquier otro tratamiento parlamentario o legislativo. Este tema lo venimos trabajando desde el día siguiente a Asumir cuando nos reunimos en Olivos. Desde ahí hasta ahora tuvimos numerosas reuniones, gobernadores, ministros de Economía de la provincia, fiscales de Estado de la provincia para arribar a este acuerdo hoy. Nunca fue materia condicionante la ley antidespidos o cualquier otra ley. Esto fue lo que posibilitó también este acuerdo. Si usted imagina ese, si acá hubiera habido algún condicionante, es muy difícil después acordar. En esto también yo quiero destacarlo porque se habló mucho sobre el particular y la realidad es otra cosa. Por eso hoy se firma este acuerdo y la ley antidespidos sigue su curso por otro carril. ¿Usted sigue siendo kirchnerista o es peronista? Yo siempre fui justicialista. Yo me afilié al justicialismo en el año 1983, cuando era muy joven y ingresaba a la facultad, a la universidad, luego de una noche muy oscura como la dictadura que pasó. ¿Y tuvo simpatía por el kirchnerismo o no? Tuve simpatía, sí. Yo creo que fue una gran transformación la que se hizo en 2003 porque usted... ¿Y después con Cristina estuvo tan satisfecho como con Néstor? Claro, yo conozco la historia, le conocí a Néstor, le puedo contar mil anécdotas, pero digo, ¿con Cristina seguías satisfecho o no? Bueno, fueron dos gobiernos completamente diferentes. A mí me tocó ser intendente en mi ciudad de Concordia. Nosotros pudimos hacer transformaciones importantísimas en nuestra ciudad. O sea que usted en este aspecto está agradecido. Inclusión social, yo estoy agradecido. Sí soy una persona agradecida. Está bien. No borro con el colo que escribo con la mano. Bueno, le voy a pasar con Miss Concordia. Sí, Gustavo, complete. También es cierto. Complete, complete. También es cierto que hoy se abre un ciclo nuevo y hay otra demanda a la sociedad que se plasmó en las urnas. Y uno tiene que ser respetuoso de la voluntad popular, por eso nosotros acompañamos a... No, y me gusta y ojalá que se sigan poniendo de acuerdo. Le decía, en chiste, que le voy a pasar con Miss Concordia porque una integrante de la mesa que nos acompaña cada tarde es de Concordia, así que le doy con una concordiense. Una coterránea, va. Gustavo, yo soy Valentina Caffaratti, no sé si me conocés, tengo 28 años. La duda no diga nada. No sé, viste, los chumeríos de la ciudad, mejor de los cuentes. No, lo que pasa es que a ellos les decían Cornalito en Concordia. ¿Por qué? Porque salía con Medio Mundo. No, 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 no. ¿Se conocen o no? No, lo he visto en actos públicos, sí. Ah, para dejar que él conteste. A ver. No, conozco la familia, una familia muy conocida de nuestra ciudad. Hay que ver por qué son conocidos, ¿no? Espero que por algo bueno. No, porque el papá es médico. Claro, mi abuelo es médico, yo tengo el apellido de mi mamá, por ende tengo el apellido de mi abuelo, y es un médico cardiólogo conocido de la ciudad. Muy bien, muy conocido. Bueno, tiene que conocerla Valentina, es muy buena periodista, que está dejando muy bien el prestigio de Concordia en todo el país, así que se tienen que conocer. Siempre atirando a lo federal. Por supuesto, Gustavo es casado, ¿no? Sí, sí. ¿Usted conoce la esposa de Gustavo, Valentina? Ah, lo exacto, se le conoce. ¿Cómo se llama su señora, Gustavo? Mariel se llama mi señora y tengo tres hijas. Muy bien. Bueno, Valentina también está muy feliz con su pareja, así que quiero evitar, porque si no empieza el chumberío, ¿vio, Gustavo, cómo es esto? No, pueblo chico infierno grande. Está bueno. Bueno, ojalá que se crucen. Bueno, voy a terminar la nota como la empecé. ¿Qué tal con Hollande? El tipo se sorprendió de que usted hablara también el francés, ¿qué estuvo hablando con el presidente de la Francia? No, en lo que le mencioné, bueno, primero que nosotros tenemos un concordio en mi ciudad, un convenio de cooperación con otra ciudad de Francia, en el marco del convenio franco-argentino de cooperación, que se firmó en 1964, entre el presidente Frondizi y el presidente de De Gaulle. Y la verdad que le comentaba al presidente Hollande que habíamos tenido muy buenos resultados en este convenio de cooperación. Y también le hice un comentario porque él dijo que cuando dio el discurso que habían venido muchos inmigrantes de Francia y no había nombrado en la región de Laotzahuá y le habían marcado eso y se mostró sorprendido, pero gratamente, de que había inmigración de esa zona. Le mando un abrazo enorme, Gustavo, y bueno, ojalá que puedan darle buenos destinos a estos fondos para la provincia de Entre Ríos. Gracias, ¿eh? Sí, seguro. Muchas gracias a usted, Ari, y también saludarle a Valentina, decirle muchos éxitos y que en cualquier momento nos estaremos cruzando. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Ahí estaba el gobernador Gustavo Bordet y uno de los temas de la tarde. Él dice que no tiene nada que ver una cosa con la otra, que acuerdan con el gobierno nacional el reintegro de este 15%, en el caso de ellos ya recibieron de alguna manera 6 puntos, hay un remanente de 9, de acá 3 años terminará su gestión sin déficit, pero que esto no está atado a la votación que tienen los...